Mírenme Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra Y sentir que mis pies tienen raíz Una vez estudié en un librito de yuyu cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré Aprendí que una nuez es arrugada y viejita pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel Del jardín soy duende fiel Cuando una flor está triste La pinto con un pincel Y le toco el cascabel Soy guardián y doctor de una pandilla de flores Que juegan al domino y después les da la tos Por aquí anda Dios Con regadera de lluvia O disfrazado de sol Asomando a su balcón Yo no soy un gran señor Pero en mi cielo de tierra Cuido el tesoro mejor Mucho, mucho, mucho amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!